¿Qué es el primer bloque de Docier Soluciones en Postventa? Primer bloque de Docier Soluciones en Postventa y como decimos siempre en el programa, el tema repuestos está siempre muy presente con nosotros porque creemos que es un aspecto fundamental de la postventa. Por ese motivo charlamos con Tomás Griniaschi, que es el gerente de marketing de postventa de Ford Argentina, acerca de Motocraft. Tal vez muchos no lo sepan, pero la marca Motocraft es la marca oficial de Ford Repuestos. Ford en Argentina, Tolam, lo que es repuestos, lo comercializa con la marca Motocraft. Acerca de la actualidad de Motocraft en Argentina es que charlamos con él. Así que bueno, a continuación, la primera parte de este informe, Ford Repuestos, acá en Docier. Y estamos con Tomás Griniaschi, que es gerente de marketing de postventa de Ford Argentina. Tomás, bienvenido nuevamente a nuestro programa, a Docier. Y en este caso, bueno, queríamos hablar puntualmente de Motocraft. Tal vez mucha gente no lo sepa, pero es la marca de repuestos original de la marca Ford. Sí, sí, efectivamente. Motocraft está con presencia en el país desde el año 76. Hace muchos años que venimos trabajando con los productos Motocraft. La verdad que la fortaleza que tiene es para todo el canal profesional, que brindan repuestos que pasaron por los estándares de calidad y de control de Ford, con lo cual le brindan al profesional la oportunidad de no tener que realizar retrabajos, sino de contar con repuestos genuinos y que realmente van a estar a la altura de poder realizar una reparación correcta y mantener cualquier vehículo Ford completamente original. También Motocraft tiene una, digamos, una faceta adicional que es la línea multimarca para la línea que no solamente cubre la gama Ford, sino la de otras marcas. En ese sentido también tenemos filtros, tenemos pastillas de frenos, bueno, obviamente baterías. Así que bueno, para todos los talleres independientes que hay aquí en el país o las casas de repuesto, creo que es una alternativa muy interesante también para otras marcas incluso. Primero, el cliente que compra un vehículo cero kilómetro, la garantía, mientras dure la garantía, tiene el respaldo, obviamente, todo lo que no sea elemento desgaste, por supuesto, ¿no es cierto? Eso está excluido de la garantía. Pero cada vez que va a un concesionario a realizar un service, esos productos que le colocan son Motocraft. Luego, cuando el vehículo sale de garantía, esa reparación y ese repuesto sigue teniendo una garantía, más allá que el vehículo no lo esté. Sí, sí, sí. Los productos Motocraft tienen cada uno su garantía específica, pero bueno, todos brindan al menos un año de garantía. Y bueno, efectivamente, son productos que, digamos, están pensados para eso, para no tener problemas, para que no haya retrabajo. Realmente con la marca Motocraft nosotros queremos llegar, sobre todo, no solamente a los concesionarios, sino también a todas las casas de repuesto del país, a todos los talleres que hay en el país, porque creemos que, bueno, los vehículos Ford se reparan en distintos lugares, así como también los vehículos de otras marcas. Y bueno, creemos que es una buena oportunidad que, digamos, si no fueron reparados en un concesionario, que sean reparados al menos con un repuesto original que garantiza desde ese lado el correcto funcionamiento del vehículo. Tomás, en aquellos casos que sean casas de repuesto, que sean talleres independientes fuera de la red Ford y que quieran tener entre sus productos la marca Motocraft, en muchos casos los concesionarios tienen en el área de repuestos, por un lado, lo que es el canal interno, o sea, proveer a sus servicios, y por otro lo que es venta por mostrador, ¿no es cierto?, que es para, justamente, talleres o casas de repuesto. En este caso, ¿el taller independiente o la casa de repuestos se debe contactar con el concesionario de su zona o también lo puede hacer a través de Ford? Sí, efectivamente, el taller independiente, la casa de repuestos que quiera adquirir un producto Motocraft, se puede contactar con los concesionarios de cada zona. Nosotros en la página web motocraft.com.ar tenemos ahí el listado de todos los centros de distribución, que, bueno, son aquellos concesionarios que realizan ventas mayoristas, y, bueno, ahí pueden encontrar los productos Motocraft. Ese es el canal de distribución hoy por hoy. Algo que es importante con lo que es el tema de repuestos es la provisión de repuestos, ¿no es cierto?, en un país tan extenso como el nuestro y con no la mejor infraestructura, podríamos decir, es importante el respaldo de una marca, en este caso Ford, que, bueno, que asegura poder llegar a cualquier punto del país. ¿Cómo tienen ustedes desarrollado este aspecto, Tomás? Bueno, en ese sentido, como vos bien decís, es un punto clave, digamos, es un aspecto esencial. El tiempo es un activo que a todos necesitamos un poquito más. Y, bueno, en ese sentido, la distribución es diaria a todos los puntos del país. Ford tiene una distribución diaria de repuestos con todos sus concesionarios, con lo cual realmente se puede, más allá del stock que tienen los concesionarios, sobre todo que desarrollan el negocio mayorista de todos los productos de rotación y de desgaste, en el caso de alguna eventualidad, algo un poquito más específico, también Ford cuenta con este sistema, este esquema de despachos diarios que garantiza el poder responder en el tiempo necesario con el repuesto en stock. Tomás, si bien es amplísimo el abanico de repuesto, es la cantidad de partes que intervienen, ¿no es cierto?, en el funcionamiento de un vehículo, contanos cuáles son los últimos lanzamientos que tiene la marca Motocraft en nuestro país para su gama de productos Ford. Quisiera hacer hincapié en esta oportunidad sobre los lubricantes, que es una gama de productos que lanzamos el año pasado. Son lubricantes sintéticos y semisintéticos, también minerales, que, digamos, tanto para autos como para camiones. Y, bueno, el proveedor de estos lubricantes es YPF, que es socio estratégico nuestro. Y, bueno, la verdad que tuvieron una repercusión muy, muy buena. Y, bueno, queremos seguir en este sentido avanzando. Creemos que son una solución que está a la altura de las necesidades de los clientes de la marca. Y otro lanzamiento que sí fue este año, que nos parece muy relevante, es el de pastillas de freno a precios muy competitivos. Que, bueno, también con la marca Motocraft, con toda la calidad que eso implica, sobre todo en una pieza de seguridad, como son las pastillas de freno, donde realmente el cliente no puede improvisar. Pero, bueno, creemos que este lanzamiento es muy bueno, porque, digamos, brinda los máximos estándares de calidad a un precio muy, muy competitivo en el mercado. Al comienzo del programa te mostramos la primera parte de la entrevista que tuvimos con Tomás Griniaschi, que es el gerente de marketing de postventa de Ford Argentina. Acá en este cuarto bloque completamos esa nota, esa entrevista, donde charlamos acerca de la actualidad de repuestos de Ford en Argentina, de Motocraft, más precisamente. Así que, bueno, en este cuarto bloque, Ford repuestos, Motocraft en docear. Tomás, estamos a finales de octubre. ¿Qué balance podés hacer de este 2016, comparándolo con el 2015 o años anteriores? ¿Cómo evolucionó el negocio de repuesto de Ford Argentina? Sí, sí, seguro. Bueno, la verdad que nosotros lo que vemos es que el parque que se sembró en los últimos años, con todo el crecimiento que hubo de patentamientos de unidades, genera una necesidad que es una necesidad de mantenimiento, las piezas también tienen desgaste, desafortunadamente también hay siniestros, colisiones, y bueno, todo eso genera que la venta de repuestos haya aumentado mucho estos últimos años. Y bueno, este año, que ya lo estamos redondeando, no es la excepción. La verdad que tuvimos un crecimiento respecto a lo que es el año pasado. Y bueno, yo creo que eso tiene que ver básicamente con que el parque está, o sea, si bien, digamos, o sea, hubo un crecimiento incluso en la venta de vehículos, y bueno, pero más allá de eso, el parque, aunque no hubieran crecido la venta de unidades, la verdad que con el parque que ya hay sembrado para atender, la venta de repuestos originales tiene que seguir creciendo, y bueno, y creo que tiene que ver además de eso también con una concientización del público en general de las ventajas de poder usar repuestos originales, de la ventaja de poder reparar sus vehículos en concesionarios oficiales. Así que bueno, me parece que es la suma de las dos cosas que hace que este, digamos, negocio siga creciendo y sigamos sustituyendo repuestos que no son originales por, digamos, repuestos que están a la altura de las necesidades de los clientes. Y bueno, que creemos que van a tener un mejor impacto en su satisfacción. Tomás, los concesionarios de la marca tienen por un lado lo que son repuestos de rotación intensiva, que son los que se cambian en lo que son los servicios, elementos de gasto, como podemos decir, pastillas de freno, mencionas vos, amortiguadores, batería, pero después hay repuestos que intervienen en lo que tienen que ser reemplazados en caso de un siniestro, por ejemplo, que son aquellos que no están en forma presencial el repuesto en el concesionario porque, bueno, no se suele reemplazar. ¿Qué mecanismos activa la marca para poder proveer al concesionario y al cliente, en definitiva, en el menor tiempo posible? ¿Cómo trabaja Ford en este aspecto? Bueno, todos los repuestos que tienen que ver con colisión, ya sean, no sé, paragolpes, piezas de carrocería, de chapa, no sé, radiadores, etcétera, etcétera, digamos, Ford los provee, digamos, diariamente con el sistema diario de pedidos que mencionaba anteriormente, con lo cual los concesionarios, si bien suelen ser piezas más voluminosas y más difíciles de estoquear, digamos, Ford brinda en ese sentido un respaldo para los concesionarios teniendo estoque en su planta de Pacheco, en el depósito que tenemos en Pacheco, y también, lógicamente, trabajando en conjunto con ellos para que también puedan tener estoque en las concesionarias. Tomás, ¿qué procesos tiene en cuenta Ford? ¿Qué es lo que exige el autopartista que produce el repuesto en cuanto a la calidad? ¿Qué es lo que ustedes tienen en cuenta? ¿Qué es lo que le pueden exigir a aquella empresa que va a producir el repuesto que después va a llevar la marca Motorcraft y que, bueno, va a componer el vehículo? Sí, sí, bueno, los procesos, digamos, que se le exigen a los proveedores son los mismos que se utilizan para producción, son exactamente los mismos niveles de calidad, en ese sentido hay un trabajo muy fuerte que realiza el área de compras en conjunto con el proveedor, donde, bueno, se lo audita, se trabaja junto a él en todos los procesos de fabricación, no solamente en revisar cómo es el producto final, sino en acompañarlo en cada paso, en cada etapa productiva para poder lograr el repuesto de la calidad deseada. Con lo cual, digamos, Ford tiene más de 100 años acá en el país, trabajando muy fuerte con toda la industria autopartista local, está trabajando activamente ahora en el proyecto que hay también en el Congreso para fomentar y desarrollar más toda la industria autopartista y, bueno, obviamente eso no se hace simplemente planteando un estándar, sino revisando todos los procesos del cómo, o sea, viendo cómo poder llegar a ese estándar. Así que se trabaja en equipo con los proveedores. Tomás, el repuesto original, por lo general suele ser más caro por todo lo que estábamos charlando recién, todos los aspectos, todas las cuestiones que están ligadas a la calidad y a que, bueno, que el producto final se conserve su calidad. ¿Los concesionarios tienen algunas facilidades para el cliente? ¿Se puede ganar con tarjeta de crédito? ¿Hay cuotas? O sea, el cliente que hace el esfuerzo de conservarlo original con respuestas legítimas, bueno, ¿tienen alguna facilidad? Bueno, sí, efectivamente. Tenemos facilidades de pago, hay un acuerdo que tienen todos los concesionarios con visa para hacer seis pagos sin interés y también hay acuerdos con otras tarjetas dependiendo de la región, como para incluso con tarjeta naranja sé que hay 12 pagos, o sea que realmente hay muchas alternativas de financiación para los clientes hoy por hoy en las concesionarias. Y bueno, además de eso, la competitividad de los repuestos es algo que, digamos, hoy en día muchos clientes se sorprenderían de ver que no hay mucha diferencia entre repuestos que son originales y repuestos que son quizás de otros niveles de calidad. Estamos trabajando muy fuerte en eso porque sabemos que lógicamente es una variable importante para el cliente. Así que bueno, los invitamos a poder acercarse y que los clientes lo puedan verificar en los concesionarios oficiales. Bueno, Tomás, sabemos que en el 2017 va a haber novedades y poder contarlas acá en dossier. Muchas gracias por esta entrevista y seguramente seguiremos hablando de la postventa de Ford. Bueno, muchísimas gracias por estar siempre presentes en el desarrollo de la postventa. Así que bueno, efectivamente en el 2017 estaremos hablando nuevamente. ¡Gracias!